Amigos, esto usted lo tiene que haber escuchado muchas veces, pero nos dice, bueno, ¿pero qué es? Se trata de la diverticulitis. ¿Cómo la tratamos? Bueno, Alexandra se fue a averiguar y nos explica en el siguiente reportaje. Continuamos investigando sobre las causas que más afectan a los adultos mayores y me acompaña el doctor Rafael Iglesias, cirujano laparoscópico y bariatra. Y quisiéramos hablar, doctor, acerca de los divertículos. ¿Qué es eso? Pues mira, Alexandra, los divertículos es una condición en la cual el intestino grueso, el colon, con el tiempo se debilita y ocasiona que se forman como unas bolsitas en el área que se pueden tapar, ¿verdad? Y causar diverticulitis, que es una complicación de los divertículos. Es interesante porque la prevalencia, no sabemos en exactitud cuánta gente padece eso, pero sí lo que se sabe es que en la gente joven ocurre un 5 o 10 por ciento y después de los 50 años se triplica. 30 por ciento, después de los 60 años un 70 por ciento y después de los 80 años casi un 80 por ciento padecen de divertículos. ¿Pero qué causa el divertículo? Pues mira, la causa principal es estreñimiento, que ¿verdad? Que se traduce a un mal hábito alimentario. Mucha cafeína, alcohol, comida baja en fibra, comida alta en grasa, carnes rojas y todo eso puede llevar a que el intestino pues se estreñe y tenga que hacer más fuerza. Al hacer más fuerza pues se debilita con el tiempo. Ok, entonces esto, ¿tendrían que operarlo o con alguna medicina se pueden ir los divertículos? Pues mira, gracias a Dios solamente 20 por ciento de los pacientes que tienen divertículos desarrollan la complicación de diverticulitis, que es inflamación del divertículo, que es cuando se tapan. Una vez se tapan los divertículos, depende lo que ocurra, pues se da antibiótico, se da antiinflamatorio, al paciente se pone una dieta estricta, bien rígida y mejoran, ¿verdad? Entonces se orienta al paciente sobre la cirugía. A veces el paciente pues se complica con un absceso o una perforación y tiene que ir directamente a cirugía. Todo depende de cómo el paciente se presente. Las indicaciones a la misma son si un paciente tiene menos de 40 años y le da un episodio de divertículo, debe operarse porque en su largo de vida le va a dar otro y cada vez que da es peor. Después de los 40 años uno puede esperar el segundo episodio. Después del segundo episodio uno recomienda operar porque el tercero va a venir y debe venir peor. A menos que haya un episodio complicado, como por ejemplo, como mencionarita, perforación, que es que se rompa el intestino o un absceso en el cual haya que adrenarlo o el intestino se tapa. ¿Esto es un asunto de prevención o esto cuando viene, viene y pues...? No, mira, esto es un asunto de prevención y es importante porque después de los 50 años se supone que todos nos hagamos algún tipo de prueba de cernimiento del colon, como una colonoscopía o una sigmovidoscopía. Y usualmente ahí tú vas a ver si te dan divertículos o no. Y una vez te dan el diagnóstico, tú vas entonces a hacer tus modificaciones. Dierta alta en fibra, mucho, mucho, mucha agua, dejar la cafeína, bajar el alcohol, bajar la carne roja, hacer ejercicio por lo menos tres veces en semana, para que el movimiento intestinal, los movimientos intestinales aumenten y sean más frecuentes y no ocurra estreñimiento, que es la causa principal de esta complicación. ¿Y qué vamos a hacer, doctor Iglesias? Si ya está forrado del divertículo ese, ¿qué va a pasar con ese paciente? Tiene que seguir exactamente la dieta estricta y al más mínimo dolor que tenga o fiebre, acudir al médico o saber emergencia. ¿Por qué? Porque cuando hay inflamación de los divertículos, usualmente empiezan con fiebre y con dolor. Te empiezas a sentir mal, escalofríos y un dolor en la barriga. Usualmente en el área que está afectado, que usualmente es en el área izquierda del abdomen. Y ya al saber que tienes divertículos y al saber que estás estreñido, porque lo vas a saber, y que empiece el dolor, debe prenderse a la bomba y decir, aquí puedo tener diverticulitis y debo acudir al médico o saber emergencia antes que empeore. Porque si empeora, puede perforar. Y una perforación significa una cirugía de emergencia, que usualmente termina con una colostomía. O sea que si la cosa se complica, tendría que terminar con lo que a veces nosotros por ahí comúnmente le decimos la famosa bolsita. La famosa bolsita. ¿Ves? ¿Qué es lo importante de esto, el mensaje de esto? Pues saber si uno tiene divertículos y si uno lo tiene, estar bien consciente de lo que uno está haciendo, de la dieta que uno lleva y del estilo de vida que uno lleva para evitar la complicación. Así que ya lo sabes, que no se hable más si no quieres divertículos, la prevención es lo más importante. Ahí lo vieron, hay que estar pendiente de la prevención, prevención para estar bien. Y si usted tiene un familiar o amigo que padece de Alzheimer, a continuación nuestra querida Silvia Verónica Camacho nos presenta una nueva terapia que ha sido alternativa para estos pacientes y que está dando resultados. Hoy nos encontramos en condado, en un lugar donde hay muchos, muchos angelitos. En este lugar se les ofrece adiestramiento a personas con Alzheimer y me acompaña Lilian Barcal, directora programática de OPAP. ¿Y qué es OPAP, Lilian? OPAP es una organización que comenzó en mayo del 2013 encaminada a atender personas con diagnóstico de Alzheimer en primera etapa o etapa moderada. Y también trabajamos algunos casos especiales de pérdida de memoria incipiente. Trabaja lunes y miércoles gracias a Padre Tito que nos ha cedido la iglesia Estela Mari en el condado en un horario de 9 a 11 y media en etapa moderada a los de por la mañana y en etapa leve de la tarde de 1 a 3 y media. Y usted se pregunta en qué consiste la etapa moderada y la etapa leve y qué tipo de servicios se le ofrecen a estas personas con Alzheimer que además no vienen solos, vienen con sus familiares. Es mi camino, Lilian. Algo bien particular del programa es que integra a la familia en todo momento. La persona viene acompañada de su familiar o su dama de compañía o quien le atiende en la casa. También se le da intervención directa a la familia. Dos veces al mes se reúnen los participantes en un lado y la familia en otro para aclarar la estrategia de intervención y mejorar la calidad de vida y la autoestima de ambos. Créeme que el programa ha sido bien efectivo en mejorar la comunicación tanto del que cuida como del cuidador. El programa, para entrar aquí pues hay que hacer una entrevista. Se hace una evaluación. Una evaluación porque hay que ubicar a la persona si pertenece al grupo de la mañana o al grupo de la tarde. No tratamos de mezclar los grupos solamente una vez al mes para tener una gira ecoturística porque algo de lo que hacemos es diferente es que una vez sale todo el mundo. Esta semana pasada estaban de bowling, les encanta el bowling, tremenda actividad para personas con pérdida de memoria y con Alzheimer en este tipo de etapas. ¿Y qué tipo de actividad aquí se hace? Por ejemplo, tenemos un grupo de angelitos atrás de nosotros donde los están motivando a desarrollar sus destrezas motoras. ¿Qué tipo de cosas hacen? Pues tenemos dos personas especializadas, una gerontóloga y un líder secretivo especializado, adiestrado para trabajar con adultos con necesidades especiales y todos los días una hora, cerca de una hora se da de actividad terapéutica recreativa con una amplia gama de actividades en el área de recreación. A las 10 comenzamos nuestras terapias de simulación cognitiva que pueden ser manualidades, que pueden ser la técnica de reminiscencia que es fantástica para trabajar con estas personas y también para trabajar cálculo, orientación, memoria inmediata, se hacen una serie de ejercicios y ahí el cielo es el límite de las cosas que nos inventamos. Carlos, uno de los trabajadores sociales, yo el burrito alante y otra trabajadora social que nos ayuda y una maestra de manualidades. A veces las personas creen que cuando tienen Alzheimer, esto no está perdido. ¿Eso es así? No, esta es una alternativa y ojalá muchos municipios, muchas agencias incorporen este tipo de servicio. OPAP está disponible para diestrar, capacitar personas para que esto pueda replicarse. Tenemos evidencia científica que esto funciona, que es excelente. Bueno, niña, pues muchas gracias por tu orientación. Ya lo saben, aquí OPAP en Condado, en Estela Mari. Y ellos están como, Lilian. Ellos están como Coco. Ahí lo vieron y bien lo dijo Silvia, papo, son unos angelitos. Le encanta. Unos angelitos. Esa gente está, mira, bien sequita del cielo, pero es por lo bueno que son, no es por otra cosa. Eso es así. Oye, papo, te tengo que decir algo, te estás viendo súper bien. Muchas gracias. Y si usted se quiere ver también como papo, usted adulto mayor, tiene que escuchar las recomendaciones que al regreso de la pausa nos va a dar el stylist Jessica Palm. Ok, ¿cuánto te dejo? Porque es la primera vez que me he echado un elogio, déjame ver si tengo un menudito aquí. Mira, mentiroso, he echado montones. Vamos a una pausa. Esto es como Coco por Sistema TV. Gracias. Más videos en SistemaTV.com